Fue atacada varios micros que acompañaban al ex presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, se encontraba en el sur del país realizando una caravana proselitista. La información indica que por lo menos cuatro disparos, allí parte de lo que sucedía, impactaron en los vehículos y en estos micros que acompañaban al ex mandatario de Brasil. Los medios del país vecino indicaron que tres autobuses de la caravana de Lula fueron alcanzados por cuatro disparos, sucedió en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. Uno de los vehículos que estaba ocupado por periodistas y era el que iba último en la marcha, recibió dos perforaciones en la bodega de ambos lados. Otro tiro raspó uno de los vidrios. Nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Ya lanzaron huevos, piedras, hay hasta disparos, indicó en su cuenta de Twitter el ex mandatario de Brasil. Nadie fue herido, precisó un senador del partido de los trabajadores.